Estamos en Francamente, me acompañan dos jóvenes músicos lioneses, Richard Acevedo, Bruno Gasto, tú además productor y DJ, tú cantante. Sí, así es. Platíquenme, ¿qué están haciendo? ¿Cómo es iniciarse en la música desde León, Guanajuato? ¿Hay horizonte? Pues horizonte sí hay, yo creo, pero difícil, ¿verdad? ¿Qué tipo de música están haciendo ustedes? Estamos, bueno, es como algo aparte, yo tengo proyectos un poco más urbanos, música, género trap, rap, y este Bruno pues tiene sus proyectos como de ondas. Más electrónicas, más. Pero se juntan a veces para hacer cosas juntas. Sí, nos juntamos, como esta, esta vez nos juntamos, nos juntamos tres, que era también, bueno, falta uno, que es Ángel Bravo, un saludo para él, se quedó, tenía examen, entonces pues tuvo que atender todo el día. Pero nos juntamos, hicimos un proyecto, una canción, era, creo que el género era dancehall, ¿sí, no? Sí, algo así, reggaetón, dancehall, lo que está sonando ahorita. Un poco más fresco. O sea, ¿cómo empiezan a hacer música? ¿Les gusta, oyes música y empiezan a formarse musicalmente? Pues sí, o sea, toda mi vida he escuchado música. Yo también y no canto en mí, ¿eh? Me corren de las fiestas y de los karaoke. Este, ah, y por lo mismo de que yo no canto, necesito voces, y Rich canta, entonces lo conocí. Tú también oías músicas de chavo. Pues lo mío fue raro, como que, la nada, se me daba mucho de escribir en la escuela, me ponía a escribir, 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 hasta que un día me dijeron mis amigos, no, pues deberías de sacar tus canciones, ¿no? Tú deberías hacer, ajá, meterle voz. Escribías, no pensando que pudieran ser canciones. Ajá, yo pensé como, como poema, como, más así, hasta que un día me animé, fui a grabar, quedó del asco la canción. ¿Quién te le puso la música? ¿Tú mismo o qué? Sí, la robé de YouTube. Hablando de eso. Pues estuvo, o sea, estuvo bien, como que varios les gustó y como que dije, bueno, y así, poco a poco. Entonces aparte compones. Ajá. Sí, yo compuse esa canción. Pero ahora, ¿tú sí conoces un poco más de música, de composición? Sí, o sea, la música en sí, sin las voces, es lo mío, es lo que le dedico. Entonces es una buena asociación. Sí, a escribir todo, ritmos, todo. ¿Y dónde están, este, pues, experimentando, poniendo, o sea, a prueba, que tocan en lugares o algo que pasa? Este, pues ahorita ya tenemos acciones ya en Spotify, ya. Afortunadamente ya pusimos. Eso ya está muy profesional. Ajá, ya le estamos dando, así como, buscando algo más. Sí, pero ¿armaron ya algún disco o son solamente rolas? Estamos sacando los singles ahorita. O sea, canciones, así, algo más tranquilo. Ahí hay algo de imagen de ustedes, además, pues ya hacen videos también. Sí, pues más o menos ahí, o sea, lo hacemos como nuestras posibilidades, porque pues, sí, o sea, la canción la empezamos a grabar en su casa, tiene un estudio. Un home studio. Ajá, compramos un micrófono para el iPhone. Que ahorita con una computadora, un par de micrófonos. Sí, o sea, literal, yo mi música la hago con una computadora nada más. Sí. No, no necesito instrumentos ya. Le pides a tu mamá que no haga mucho ruido afuera. No, no, le pides, pero. Para poder grabar. Pero ya, ya estoy. Pues música casera, así, muchos artistas consagrados se arman en un estudio en casa. Sí, o sea, empezar desde abajo y subir. Empiezan a hacer cosas. Bueno, muy, muy, muy bien. Pues no podemos escuchar algo de ustedes, porque no sabemos si tiene derecho, si YouTube nos pueda sacar la tarjeta amarilla. Sí. Pero, ¿dónde se les puede escuchar? ¿Cuándo van a tocar? ¿En algún antro? ¿En algún lugar? Pues, ahorita estamos, tenemos una serie de proyectos que vamos a sacar. Yo creo que, igual yo creo que mañana voy a grabar una nueva canción. Ahí es este, ¿no? Una nueva que sacamos también. ¿Esto en Spotify? Sí, están en Spotify. ¿Cómo los encuentran quienes quieran oírlos, sus fans, en Spotify? También me pueden buscar como Bruno Gasti. Bruno Gasti. Gasti. Me pusieron mal el nombre, pero Gasti, con I, al final. Este, y la canción se llama Un Beso. Correcto. Y ahí me pueden buscar, encontrar como Rich. Ahí canta Rich. Canta Rich. En ese lugar. Sí. Y tú también tienes cosas por tu cuenta, como Rich Acevedo. Rich Acevedo, ajá. Rich, diminutivo de Richard, de Ricardo. Así es. Muy bien. Bueno, pues avísenos cuando vayan a tener ya también otra presentación en algún lado para venir aquí y anunciar y darle a conocer. Con ustedes canta también Ángel Bravo. Ángel Bravo, tuvimos una colaboración con él y pues tal vez sigamos, o no, no sabemos, pero tuvimos por el momento, tenemos una colaboración. O sea, no han formado un grupo propiamente. Está mal ahí, Gasto, es Gasti. Pero bueno, así no se llama el nombre. Gasto. Bueno, jóvenes, pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieran agregar o que se nos quede? No, pues muchas gracias a este tipo, Arnoldo, por dejarnos estar aquí en tu portal. ¿Estudian además? Sí. Sí, le ganas a la escuela, ¿no? No, siempre. Independientemente de todo. Primero la música, luego la escuela, ¿verdad? Sí, siempre. Bueno, está bien, pero más o menos equilibrando. Sí, sí. Muchísimas gracias, Rich, Bruno. Aún pasé. Suerte en sus próximos proyectos. La próxima vez, pues invitan a Ángel también. Yo voy a continuar. Vamos a otros temas. Vamos al espacio semanal los miércoles de Medio Ambiente y Cambio Climático con Carlos Álvarez.